¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la maestra de Marcelita Digo, no es nuestra clase O de nuestro nivel Pero, por lo menos no es la trepadora de Rebeca Esa de la que tanto te he hablado Es muy bella Sí Pero la que le tiene sorprendida es su madre Es idéntica a la difunda Marcela Sí, Carolina y yo también nos impactamos con el tremendo parecido a la esposa de Sergio Los felicito Y a ustedes son marido y mujer Felicidades Gracias Muchas gracias Felicidades Bueno, ya Vamos a brindar por los novios Sí Sí ¡Alicia! ¡En Chupán! Porque sean felices siempre Y porque nada ni nadie pueda empañar esa felicidad Salud 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 Venga, a ver Permiso Venga con su padre A ver, ahí está ¿Cómo te sientes? Bueno, bueno Por un lado me siento feliz de ser tu esposa Pero por el otro No sé Noto el ambiente un poco tenso, Eduardo Y no puedo dejar de pensar en Rebeca Me gustaría que nos fuéramos muy lejos Vamos a estarlo Iremos unos días de luna de miel a Buenos Aires ¿Será que podrás olvidar a Rebeca? Marcelita quiere pastel Vamos para que lo corten ya Ok Vamos Cuando supe que hoy regresaban de su luna de miel Me pedí permiso al señor Sergio para poder venir a recibirlos ¿Cómo la pasaron? Hablaremos en el jardín, mami Sí Permiso, señora Regina Sí, sí, va Permiso Sí, sí Eduardo Tu esposa no parece estar muy feliz Que digamos ¿Por qué tan seria? ¿Acaso pelearon tú y Eduardo en la luna de miel? No pude dejar de pensar en Rebeca, mamá Me sigo sintiendo culpable por haberme casado con Eduardo Por favor, olvídate de Rebeca, Gisela Mi amor, ya tú estás casada con ese hombre Es tuyo Ven acá Lo que tienes que hacer es mudarte para otro lado con tu esposo Ustedes no tienen por qué vivir cerca del padre de Rebeca Tienes que borrar cualquier vínculo que haya entre Eduardo y Rebeca Sí Tienes razón Pero tengo miedo de que en cualquier momento Eduardo y Rebeca se vuelvan a encontrar ¿Y entonces? ¿Disfrutaron de la luna de miel? Sí, estuvo muy bonita, señor Sergio Por favor, Gisela Quítame eso de señor Llámame Sergio Gracias ¿Por qué eres tan callado, mi amor? ¿Estás pensando en algo? Ah, no No, no en nada Yo he aprendido a conocerte un poquito Sé que algo te preocupa No, no, de verdad que no estoy pensando en nada Ahora, con permiso Voy a ver si la niña ya se nos Ay, Gisela, qué horror Vas a tener que estar muy al pendiente de tu marido Lo digo por esa Rebeca Por favor, Regina Ya basta Eso no es la verdad Digo, para Gisela no es ningún secreto De que a pesar de que se haya casado con ella Sigue pensando en esa Rebeca Niña, abre los ojos Esa mujer te puede quitar a tu marido Oye, oye Rebeca no le va a quitar su esposo a ella ni a nadie Deja de ser tan venenosa Por favor, le ruego que no discutan para mí Permiso Aquí no se puede cenar Oye Espera Quiero que sepas que en mí Tienes una aliada Para hacerle la guerra a Rebeca Mira Si esa arrastrada pretende robarte a Eduardo Cuentas conmigo para destruirla Yo Voy a caminar por el jardín Permiso Es tan buena Si pudiera quererla Si pudiera borrar a Rebeca de mis pensamientos Y querer a Gisela Ven Acércate Dime Dime ¿Qué te tiene tan pensativo? Gisela Tengo miedo Miedo de no llegar a quererte como te mereces Eduardo Eduardo Ayúdame, Gisela Ayúdame a quererte Ayúdame a amarte como te mereces Ayúdame a olvidar para siempre a Rebeca Por favor, ayúdame a olvidar a Rebeca Lo que más deseo en la vida es que llegues a amarme Haré todo lo posible para lograrlo Pero Que olvides o no a Rebeca Es algo que no depende de mí Eres tú quien te la tienes que arrancar del corazón Tú tienes que ayudarme, Gisela Ayúdame, Gisela Ayúdame Es tan bonita Tan buena Tan dulce Gisela se merece que yo la quiera Tengo que lograrlo Tengo que llegar a quererla Tengo que amarla por encima de todas las cosas Es mi esposa ¿Por qué? ¿Por qué Rebeca tuvo que empeñarse en que no podíamos estar juntos? ¿Por qué se alejó de mí? ¿Fue su negativa estar conmigo lo que me empujó a este matrimonio con Gisela? Rebeca Rebeca No puedo olvidarte, Rebeca Te sigo amando Te sigo amando ¿Qué haces aquí? Podemos hablar No sabía que habías regresado de tu luna de miel Regresamos ayer Y yo vine a presentar la renuncia Porque Eduardo me pidió que no trabajara más Rebeca Yo sé que es muy difícil Pero podríamos ser amigas Aunque yo me haya casado con Eduardo Te pido que eso no deteriore nuestra amistad Tú Tú lo estuviste rechazando todo el tiempo Y yo... No te justifiques, Gisela Yo sé perfectamente De que la culpable de que Eduardo se casara contigo soy yo Y así lo asumo, ¿eh? Sigues amando a pesar de todo, ¿verdad? Por Dios ¿Para qué preguntas lo que ya sabes? Quizás me apresuré Al aceptar la proposición de matrimonio de Eduardo Quizás He debido decir que no Porque Porque él te sigue amando, Rebeca En todas estas historias Yo soy una usurpadora Hola ¿No te esperaba? Me al cual le dije a presentarle la renuncia a la directora Y aproveché para ver a Rebeca ¿Y hablaron? Sí ¿Y sobre qué? Le ofrecí mi amistad y... Y estoy convencida de algo, Eduardo ¿De qué? Me di cuenta que... Que no debimos casarnos tan pronto No debimos casarnos, Eduardo No digas que no debimos casarnos ¿Tú sabes que yo estoy haciendo todo lo posible por quererte? Por hacerte feliz Rebeca te sigue amando Me da miedo que ella te busque Y que tú... ¿Tienes miedo de que yo te deje? Esela No temas Borra sus temores Y rechazarte, Eduardo Yo fui quien te insistió para que nos casáramos Y deseo hacerte feliz Tú lo mereces Yo no sería capaz de hacerte sufrir Yo quiero creer en ti Quiero sentir una confianza absoluta en ti Yo voy a seguir a tu lado Preparo una cena muy rica y especial para nosotros dos y la niña Aunque durante la luna de miel me aseguraste cocinar muy bien, todavía no lo has hecho Está bien Los voy a sorprender a ti y a Marcelita con un plato exquisito Sí Chao Chao Voy a preparar una cena muy rica para tu papá, para ti y para mí ¿Sí? ¿Puedes imitar a Rebeca a esta cena? Ay, no mi amor No creo que Rebeca pueda venir porque ella está muy ocupada, Marcelita ¿Aló? Hola, mi reina ¿Ya te olvidaste de mí? Soy tu leoncito ¿Para qué me llamas? Hace varias semanas que no nos vemos y ya te extraño Quiero besarte Quiero demostrarte que puedo ser ese hombre Ese hombre que toda mujer necesita Ay, por favor Es tan bajo, tan detestable No quiero escucharte, no me interesa para nada Déjame tranquila porque ahora soy una señora Una mujer casada ¿Qué tarugada estás diciendo? ¿Con quién te casaste? Con Eduardo Montalbán ¿Cómo que te casaste con Eduardo? ¿En qué momento te enamoraste de él? Eso no te importa, León Pues Eduardo va a saber lo que hubo entre nosotros Ay, por favor, no seas cobarde y no me molesten más ¿Con quién estabas hablando? Con un hombre muy malo, Marcelita Mi amor ¿Qué?